¿Qué ha cambiado en la República Dominicana en los últimos dos años de gobierno? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha empezado a cambiar? Porque el cambio no debe ser plátanos a 30 pesos. El cambio no debe ser papas a 40 pesos. El cambio no debe ser arroz, que es básico en la República Dominicana, a 30 pesos, a 25 pesos la libra. El cambio no puede ser, por ejemplo, un salario de 30 mil pesos para un profesional, un licenciado, un doctor en determinada área, a veces hasta con maestría, que gana 30 mil pesos. Pero resulta que, de acuerdo a los datos del gobierno, el valor de la canasta familiar son 31 mil pesos, que de acuerdo a la oposición son 45. Pero yo le creo más al oficialismo que a la oposición, 31 mil pesos. Entonces, si usted gana 30, obviamente un ciudadano, una familia, no solo vive de la comida. Paga luz, paga agua, paga casa, paga educación. El cambio no puede ser eso. Obviamente, bueno, el cambio no puede ser, el cambio no puede ser eso. Pudiera ser, pudiera ser, pero el cambio, el cambio no puede ser 700 mil personas, 700 mil dominicanos, que no encuentran alimentos, no consiguen llevar alimentos a sus mesas porque no encuentran el dinero para comprarlo. Eso no puede ser el cambio. Yo.